Concierto Radiónica 2016 El Otro Grupo Burning Caravan Pau Calderón Magdalena Franja Electrónica El Pripy Colectivo Danieff The Jars Glad Kazuka Árbol de Ojos Julio Victoria El Cuarteto de Nos Porque Me Cuesta Tanto Llegar Roca Nanook El Último Esquimal Telebeat Los Petit Felas Sistema Solar Y Aterciopelados Prepárate para vivir el mejor y más grande concierto del año Concierto Radiónica 2016 Concierto Radiónica 2016 3, 9 y 10 de septiembre Nos vemos en el próximo video Concierto Radiónica 2016 Los Petit Felas Encuentro Radiónico Subtitulado Concedimos